En el día de la fecha comenzamos con la vacunación para personas mayores de 40 años. Desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco, se comunicó que estratégicamente se limitó hoy la edad de vacunación a personas que tengan mayores de 40 años. Se dice con y sin turno, por ahí para que no se confunda, es porque se habían dado turnos y en función de, gracias a Dios, de la gran oferta de vacunas que se pudo conseguir, se está atendiendo a esta población que es una población que tiene un piso interesante y es una población estratégica a cubrir. Aparte de eso, ustedes pueden ver también hoy mucha gente porque sumado a las personas mayores de 40 años, también se están aplicando vacunación a los que son empleados de comercio, libre para todos aquellos empleados que pertenezcan o no pertenezcan a la Cámara de Comercio de Sáenz Peña, que concurran al vacunatorio. En ese caso sí le pedimos, si son menores de 40 años, que traigan o que se acompañen de su documento y de su recibo de sueldo del comercio donde están trabajando. Se está aplicando la vacuna AstraZeneca, primera dosis, y aparte también estamos haciendo segunda dosis de AstraZeneca. Déjame aclarar y dejo aclarar que es para todo el personal que es de Presidencia Roquesas Peña, que tenga domicilio en Presidencia Roquesas Peña. Aquellas personas que no tienen domicilio en Presidencia Roquesas Peña, que pueden ser algunos empleados de comercio que son de otra localidad, no hay problema porque lo pueden documentar a través de su recibo de sueldo. Y si no, le pedimos también a algunas personas que están residiendo en Sáenz Peña que tengan alguna copia de algún servicio, no vamos a decir un contrato de alquiler, pero sí algún servicio, ya sea de internet, de cable color, algo que medianamente puedan documentar que están residiendo en nuestra localidad. La vacuna Spuny, sabemos que está llegando en el día de la fecha a la Argentina un nuevo cargamento de la segunda dosis Spuny. Nosotros al vacunatorio de Sáenz Peña no recibimos, en el último mes y medio no tenemos segunda dosis, con lo cual no estamos aplicando segunda dosis. Transmitirle a la comunidad la tranquilidad, en el sentido de que con la primera dosis se adquiere una inmunidad que dura más allá de los tres meses, que es el tiempo que están pasando en algunos casos de los que se aplicaron las primeras dosis. Y tenemos la esperanza de poder recibir sobre el fin de semana o la semana que viene esta segunda dosis de Spuny. Y seguramente ya el mes que viene van a ser fabricadas aquí en Argentina, con lo cual el aprovisionamiento estaría asegurado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!